¿Qué es la inteligencia artificial y la digitalización? De ello depende nuestro poder contractual y, en definitiva, que se produzcan transiciones justas en esto que llamamos digitalización. Venimos trabajando, no obstante. Aquí hay que recordar que UNI abrió este debate ya en el año 17 o 16 con el tema de The Future World of the World. El año pasado, sin ir más lejos, UNI Finanzas abordó con carácter, digamos, monográfico el tema de la digitalización en el mundo financiero. La Unión Europea, tras la pandemia, el impacto del cambio climático y la digitalización ha sensibilizado y ha procurado acuerdos de diálogo social. Y a nivel local, a nivel nacional, en España, la negociación colectiva lleva abordando estos temas desde hace más de una década. El gobierno ha introducido algunas modificaciones y algunos derechos en materia de algoritmos en los últimos tiempos y el propio diálogo social con los empresarios ha introducido una agenda para abordar todos los temas que tienen que ver con la inteligencia artificial y el control de los algoritmos. Al final, el movimiento sindical, como el algoritmo, va aprendiendo sobre su propia experiencia y va innovando. Yo pongo un ejemplo y es que una empresa de seguros como AXA, que eliminó en gran medida sus redes sucursales, mandó a mucha gente a trabajar a su casa. Del trabajo en casa vino las primeras regulaciones del teletrabajo o del trabajo a distancia. De los problemas de cuándo termina la jornada laboral, vinieron los primeros derechos sobre desconexión digital. Sobre el tema de la desconexión digital y los problemas de las prolongaciones de jornada no remuneradas, vino el interés o la necesidad de introducir el registro de jornada de manera tecnológica. Es decir, la tecnología nos ayuda también a garantizar nuestros derechos. Del trabajo en pantallas vinieron los problemas de la videovigilancia, del derecho a la intimidad, del uso y el abuso de los medios tecnológicos propios o ajenos por parte de los trabajadores. La reflexión sobre de quién son los datos que generamos. Y en definitiva, todo eso se fue incorporando, y en el caso de España, a múltiples convenios. En el sector de seguros, en el sector financiero, en las TIC, en el contact center, en ingenierías. También en las empresas de delivery. Y tenemos dos acuerdos muy importantes, tanto en banca como en la empresa de chasis, donde hay una auténtica regulación muy importante sobre todos los temas digitales, el control del sello y, sobre todo, la garantía del control y supervisión humana sobre la actuación del algoritmo y el conocimiento de cómo funciona ese algoritmo. Así que no es imposible, hay que hacerlo, hay que compartirlo y, sin duda, hay que ser optimistas de la capacidad que tiene el movimiento sindical de intervenir en la organización del trabajo y hacer de ella una democracia industrial. Muchas gracias.